Fue un día realmente interesante, con muchísimas actividades. No fue un paro sin concurrencia, por el contrario, fue un paro activo, donde en realidad hubo clases y hubo cantidad de asambleas por hogar de trabajo, pegada de afiches, discusiones con los distintos claustros. Realmente fue muy positivo. Y hoy el paro se nota mucho, ¿no? Yo recién acá en la Facultad de Psicología está vacía, estuve viendo varias facultades realmente con muy poca actividad o ninguna. Bueno, de todas maneras, ¿se acusa recibo de esta medida? Qué pregunta, ¿no? O sea, hubo una marcha del 23 de abril de más de un millón de personas en todo el país, enorme la marcha, en Córdoba más de 100.000, y no hubo realmente un cambio significativo en las políticas salariales, sobre todo. Si bien con el tiempo, en realidad, después de eso, se resolvió el tema de los gastos comunes de la universidad, los gastos corrientes, es decir, el 10% del presupuesto, eso involucra ese presupuesto, el 90% son salarios docentes y no docentes. Y no hay ninguna novedad de eso. Supuestamente, la ministra de Capital Humano dijo que mañana habría una posibilidad de que hubiera alguna oferta de algo. Pero estamos en un retraso salarial de más del 40% de valor adquisitivo del salario en solo 4 o 5 meses. Hay muchos y muchas docentes, incluso full time, cuyo salario total está por debajo de la línea de pobreza. Los diputados han pedido una sesión especial para el tratamiento del presupuesto universitario. ¿Creen que eso puede ayudar a que se destrabe la cuestión salarial? Y el presupuesto, si lo tratan en serio, efectivamente, incluye sobre todo salarios. Así que esperamos que sí. Esperamos también que el gobierno reciba este mensaje, como ya fue el de hace un mes, pero que es un mensaje de que hay que resolver el problema de salida. No se puede tener una universidad con salarios de miseria. Realmente no se puede. La gente va a tener una gran fuga de cerebros. No se puede cumplir con las actividades cotidianas de docencia, investigación, extensión, vinculación y todas las que se hace en la universidad, con salarios que realmente... Digo, pongo un ejemplo. El cargo testigo, que es como el maestro de grado, que es auxiliar de primera, con 10 años de antigüedad y 20 horas de trabajo, se hace medicación, está en alrededor de 300.000 pesos. ¿Cómo continúa el plan de lucha si no hay respuestas? Mirá, en principio, dos días de pago de la semana que viene, que sería en principio entre los gremios docentes, o sea, todo el frente sindical, docentes, no docentes, 10 y 11, tendríamos paro de 48 horas sin asistencia a gole de trabajo.